¡Y se rompen los fuegos! Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dicen, María de los Juárez Gras. Yo soy la María, María, yo ando con razones, razones, y llevo en mi cuenta por cuenta, cinco batallones. Soy granadino, da cien andai, me desan pantones, jamás uso de caítes. Bajo a la población, no me paro en las esquinas, no me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación. Bajo a la población, no me paro en las esquinas, no me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación. ¡Ahora hacemos un recorrido por las piezas patronales de Nicaragua! ¡Ahora hacemos un recorrido por las piezas patronales de Nicaragua! ¡Con el sabor de la música nicaragüense! ¡Namá! 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 Y el zopilote murió, ya lo llevan a enterrar, ya lo llevan a enterrar. Échale un puñito de tierra, no vaya a resucitar, no vaya a resucitar. ¡Namá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!